Hola, nuestro grupo está encargado de exponer acerca del fotosistema 1. Somos Jorge Varela, Catherine Escobar, Laura Fierro y Mariana Rueda. Empezaremos definiendo qué es el fotosistema 1, cómo está conformado, cuáles son las reacciones que ocurren dentro de él y la importancia de sus productos. Las reacciones dependientes de la luz usan la energía lumínica para formar dos moléculas necesarias para la siguiente etapa de la fotosíntesis, la molécula de almacenamiento de energía, más conocida como ATP, y el portador de electrones reducido, NADPH. En las plantas, las reacciones de la luz ocurren en la membrana de los tilacoides de organelos llamados cloroplastos. Los fotosistemas son grandes complejos de proteínas y pigmentos que son óptimos para la recolección de la luz. Son claves en las reacciones luminosas. Existen dos tipos de fotosistemas, el fotosistema 1 y el fotosistema 2. En este caso hablaremos específicamente del fotosistema 1. Ese fotosistema 1 está formado por una serie de pigmentos fotosintéticos unidos a proteínas junto con otros componentes como lípidos de membranas, iones y centros de hierro azufres, entre otros. Ambos fotosistemas poseen como pigmento principal a la molécula de clorofila. Un aspecto importante de la clorofila es que es relativamente fácil mover los electrones de la estructura central de su anillo, que es el que se muestra en pantalla de color rojo. Entonces, estos electrones son fácilmente movidos a orbitales superiores por medio de la absorción de energía de los fótones de la luz. Esta clorofila está rodeada por proteínas formando un centro de reacción, el cual se encarga de generar un ambiente local suficientemente cargado, que facilitará la remoción de un electrón de la clorofila para ser transportados a otro receptor electrónico. En este complejo habrán más clorofilas fuera del centro de reacción. Asimismo, estas ayudarán a la recolección de la luz de manera de antena, permitiendo canalizar la energía hacia la clorofila que está en el núcleo de proteínas, la cual procederá a oxidarse para la liberación de un electrón. Luego, en la explicación de las reacciones, retomaremos estas clorofilas y su rol específico. Ahora veremos las reacciones que suceden dentro del fotosistema 1. Primero cabe aclarar que el rol que tienen los pigmentos como la clorofila es absorber ciertas longitudes de onda de la luz para usar esta energía en alguna reacción. El fin que tiene este fotosistema es entregar un electrón excitado a la proteína ferredoxina que continuará con el transporte de electrones en la membrana del tilacoide. En este caso, vamos a tener un pigmento derivado de la clorofila llamado P700. El nombre de este pigmento viene dado la P por pigmento y 700 porque absorbe las longitudes de onda de 700 nanómetros. Este pigmento entregará un electrón excitado al aceptor primario de electrones llamado clorofila especial A0 que finalmente entregará el electrón a la ferredoxina. Como la clorofila reactiva estará en el centro de la reacción, que a su vez estará en el centro de la estructura, es difícil que le llegue la luz. Así que el modo en el que llega esta energía lumínica es por medio de las clorofilas externas que absorben esta luz y empiezan a transportar los fotones a modo de resonancia o antena hasta el interior del complejo hasta llegar a la trampa P700 o centro de reacción. La forma como transfieren esta energía de forma resonante es la luz incide sobre los electrones de las clorofilas más externas. Estos electrones se excitan al absorber la energía en forma de fotones y cuando vuelven a su estado basal, su estado más estable, liberan esta misma energía en forma de fotones a clorofilas más internas hasta llegar al centro de reacción. En el centro de reacción lo que sucede es que esta energía llega hasta la trampa P700 donde está la clorofila reactiva y esta va a donar un electrón al aceptor primario de electrones gracias a la estructura protéica que la envuelve, ya que las clorofilas tienen facilidad al llevar sus electrones a estados elevados de energía pero no de liberar estos electrones. Así que esta función, esta es la función del anillo protéico. Una vez entrega el electrón al aceptor primario, es decir, a la clorofila A0 que había mencionado antes, este electrón es recogido por la ferredoxina y continúa por la cadena transportadora, bien sea el transporte cíclico o a reducir el NADP+. Sin embargo, como el complejo queda carente de un electrón que ya acaba de donar, este electrón se compensa con el electrón que viene proveniente del fotosistema 2. Un dato curioso es que no sólo la clorofila va a contribuir al transporte de los fotones hacia el interior de la trampa de reacción, sino que hay otros pigmentos, como los carotenoides, que en la estructura anterior aparecen como puntos en amarillo, por lo que el complejo 1 no se limita a usar una sola longitud de onda, sino que aprovecha de una forma más eficiente la luz. A continuación hablaremos de la fase no cíclica. En esta fase actúan los dos fotosistemas. Se empieza por el citocromo P680, es decir, el fotosistema 2. Este citocromo recibe dos fotones de la energía solar excitándose y liberando dos electrones en busca de su estabilidad, pero al liberarlos igual le quedan faltando estos dos electrones. Es por esto que el agua se hidroliza para donarle esos dos electrones liberando oxígeno al medio, el cual es el que respiramos. Cuando el citocromo P680 libera estos dos electrones, estos pasan por unos transportadores, entre estos se encuentra el complejo citocromo BF, el cual se encarga de producir la gradiente de protones, para luego producir ATP. Después estos electrones, junto a los fotones que recibe gracias a la energía del sol, pasan a la ferrodoxina, esta es la ferrodoxina, que por medio de la enzima NADP reductasa y la llegada de algunos protones genera NADPH. Después de ver la fase no cíclica, también tenemos una en la que no va a participar el fotosistema 2. A esta se le llama fase cíclica, donde solamente se lleva a cabo el fotosistema 1. ¿Pero por qué existe esta fase? Al menos en algunos casos los cloroplastos parecen cambiar de un flujo lineal de electrones a uno cíclico, cuando la proporción entre NADPH y NADP+, es demasiado alta. Además, el flujo cíclico de electrones puede ser común en tipos de células fotosintéticas con necesidades de ATP especialmente elevadas. Un ejemplo de ellas son las células de las vascular, que sintetizan azúcares y llevan a cabo la fotosíntesis C4. Por último, el flujo cíclico de electrones puede tener una función fotoprotectora, al evitar que el exceso de luz dañe las proteínas del sistema y también al promover la reparación del daño inducido por la luz. Como lo podemos observar en la imagen, en esta fase lo que va a suceder es que la clorofila P700 va a captar los fotones de la energía lumínica excitándose para conseguir una estabilidad. Luego, pues, transfiere los electrones a la ferredoxina, que es una proteína con actividad enzimática. El siguiente paso es que estos electrones van a pasar al complejo citocromo BF, que es el encargado de bombear protones gracias a la plastiquinona, la cual recibe los electrones y a la vez los protones de hidrógeno. Al recibirlos, ésta se va a reducir a PQH2, para después volver a su forma oxidada, liberando los protones que serán aprovechados por el complejo para generar el gradiente. Luego de esto, los protones, a manera espontánea, salen por medio de la ATP sintasa para producir ATP. Es por esto que el complejo citocromo BF es el responsable de hacer la fosforilación. Después de que la plastiquinona libera los protones de hidrógeno, ésta se encarga también de llevar los electrones que quedan libres de vuelta al citocromo P700. Finalmente, los productos que obtenemos a partir de las fotorreacciones del fotosistema 1, es principalmente un electrón excitado que puede reducir al NADP+, o regresar a la cadena transportadora cíclica. El efecto neto de estos pasos es convertir la energía luminosa en energía química en forma de ATP y NADPH.